¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, como sabemos, el primer Bugatti 100% eléctrico va a llegar en esta misma década 2020. Y bueno, como sabemos, los responsables de la joven compañía llamada Bugatti Rimac ya adelantan que a medio plazo la franco-italiana Bugatti desarrollará nuevos coches más allá de los modelos Hypercar, incluidos modelos 100% eléctricos y bueno, hablemos de aquello. Bueno, hace un día tanto Porsche como Rimac dieron a conocer lo que era un secreto a voces desde hace varios meses, pero que no por ello dejó de ser una importante bomba. Estas dos entidades especializadas en automóviles deportivos compraron la automotriz franco-italiana Bugatti a la alemana Volkswagen y crearon una nueva compañía conjunta con el nombre Bugatti Rimac y que englobará tanto a la centenaria marca automotriz franco-italiana como a la innovadora firma automotriz croata especialista en coches Hypercar eléctricos. Bueno, así se juntan lo mejor de dos mundos, las salvajes prestaciones de la marca franco-italiana Bugatti con la moderna tecnología eléctrica de la croata Rimac y que por ello la primera pregunta era inevitable. ¿Cuándo se verá el primer Bugatti eléctrico con la tecnología de los modelos como el nuevo Rimac Nevera? Bueno, porque según el nuevo CEO de Bugatti Rimac, que muy pronto es que si bien los comunicados de ayer apunticían que esa transformación de Bugatti es un plan más bien a largo plazo, ahora Mate Rimac dijo que ya dentro de esta década habrá modelos Bugatti completamente eléctricos. Bueno, en una conversación con el medio Autocar, el máximo representante de la nueva empresa habló de manera más detallada de los planes que tienen para la marca Bugatti en un futuro más cercano. Este futuro en el que aseguran Bugatti va a seguir siendo Bugatti produciendo, siguiendo, produciendo sus modelos en su fábrica central y su cuartel principal Molsheim en Francia y creando modelos completamente propios en vez de hacer un Rimac Nevera con otro nombre. Lo que algunas personas esperan que suceda es que cojamos un Evera y le peguemos el logo de Bugatti y lo llamemos Bugatti. Bueno, eso dice Rimac, eso no va a suceder en absoluto, eso no es lo que vamos a hacer. Son un tipo de coches y aunque por supuesto queremos hacer una empresa rentable, no nos dedicaremos simplemente a reciclar lo que tenemos. Bueno, de hecho la marca automotriz Croata Rimac dice que no van a hacer modificaciones en la línea actual de la marca Bugatti por ejemplo, hibridando al modelo Chiron, sino que preparan modelos completamente nuevos desde cero y bueno, esto es también lo que se dicen. Creemos que es la mejor manera de hacerlo y ese modelo seguirá teniendo un motor de combustión. Bueno, de hecho nos encontraremos con la Bugatti que al menos a medio plazo diversificará su línea de productos con modelos que irán más allá de sus habituales Cypercar. La intención es ir más allá de su actual estrategia de modelos con una única base, aunque no sea especificado sobre qué tipo de segmentos pretenden explorar, aunque prometió que serán muy emocionantes y diferentes. Bueno, y si bien la idea de crear un modelo Bugatti totalmente eléctrico en esta misma década es un nuevo objetivo en la marca. Dicen, han dicho que esta fórmula convivirá también con mecánicas híbridas en otros futuros coches de la casa franco-italiana. Bueno, puedo decirles que dentro de esta década habrá Bugatti totalmente eléctrico, eso es lo que dicen desde RIMAC, pero también puedo decir que para finales de esta década todavía habrá motores de combustión, no completamente combustión por supuesto, pero sí fuertemente apoyados en la hibridación. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao. ¡Gracias!